Hola mis amigos de Tiempo Libre, Baitoni de Andradez, hoy recorremos San Francisco en el autobús de los pisos, el Double Deck. ¡Qué bien! Esto nos lleva al Fisherman's Wharf, a Washington Square, el Puente, el Puente de Golden Gate, el Palacio de Artes, Lombard Street, Chinatown, un montón de cosas. Música Les recomiendo que primero den una vuelta completa en el autobús, observan todas las áreas, luego repitan la vuelta y se bajan a los lugares porque les llamó la atención en la primera vuelta. ¡Qué bien! Música 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 Haight-Ashbury District, es donde estaban todos los hippies en los años 60. Música 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 ¿Le gustó lo que vieron? Pues denle like y suscríbanse a este mi canal Tiempo Libre by Tony Dandradez para que esto dure